Pero bienvenidos amigos al canario, vamos a estar viendo la saga de viernes 13 de te lo resumo así nomás y vamos para ahí, nos ponemos los cascos, esperen que veo un segundo, esperen, no, esperen, todavía no, todavía no, todavía no, mierda carajo Está todo perfecto, bueno, ahora sí, ahora sí, voy, ahora sí En te resumo así nomás, la saga de viernes 13 La saga de viernes 13 Esta es la historia de Jason, un niñato que hace bocha de años estaba nadando en el lago y empezó a ahogar, y como todos los adolescentes del campamento estaban boludeando, no lo salvaron, y se murió Se murió, es verdad La primera nunca la vi Va a matar a todo aquel que fume marihuana, coja y boludea Y aparece todos los demestreses del campamento donde murió a matar a diferentes grupos de adolescentes lindos y estereotipados A los que se instalan a hacer un camping, aunque después aparece cualquier día de la semana, y en cualquier lugar Y después no mata a solo adolescentes, sino que mata a cualquiera que se cruza delante de la cámara Y encima te mata con cualquier pavada que tenga mano Un hacha, un machete, una piedra de sauna, un arpoño La piedra de sauna, es verdad La corneta La cosa empieza en viernes 13 parte 1 El primer grupo con un joven Kevin Bacon a la cabeza se instala en el campamento Y ahí nomás aparece Jason Va, en realidad la subjetiva de Jason Porque casi todas las películas van a robar a ti La subjetiva de Jason De todas formas, eso no le impide arrancar con la primera oleada de muertes Qué buena canción Ya faltando 15 minutos para que termine la película, aparece Jason Va, en realidad es la madre de Jason Ella es la que estuvo matando a todos porque después de la muerte de su hijo quedó re loca La cosa termina con la última sobreviviente matando a la señora La escena más crucial y por lo tanto peor actuada de la película A ver Estuvo bien igual, se sigue moviendo Así la señora muere y la rubia se salva Y ahí aparece Jason, aparece ahí Y las tres son bastante parejas En las tres hay un grupo de campistas lindos, blancos y heterosexuales Que van a morir indiscriminadamente a manos de Jason Cada hora sigue Jason Esa es una buena canción Y así lo destruyen para derrotarlo La tres se destaca porque es la primera donde usa la máscara Y la cuatro se destaca porque aparece John McFly Y porque está este nene que se llama Tommy Que descubre que otro punto débil de Jason Es alguien disfrazado de él como era chiquito Que creo que en esta película se le ve sin máscara en un momento Y yo era muy chico y lo veía Y así lo destruyen para derrotarlo La cuarta debería ser la última Porque se llama viernes 13, capítulo final Pero el punto débil de una película que se llama capítulo final Es otra película que se llama un nuevo compito Y así se llama la 5 Así es Tommy creció y creció y se transformó en este pibe Así que pasaron más o menos 10 años Y deberíamos estar en el 1994 Pero la película sigue transcurriendo en los 80 Tommy está re loco por todo lo que vivió cuando era pibe Y lo internan en un campamento de rehabilitación Donde hay gente con problemas mentales Pero el que más problemas tiene es este gordo Que es asesinado por uno de sus compañeros Adicto al chocolate Tomá Después aparece Jason Y empieza a matar a los personajes que nunca llegamos a conocer Que en realidad no es Jason Es este... Una persona que está como obsesionada con Jason Pero cuando está por matar a la última sobreviviente Llega Tommy justo para salvar la situación La música de Dragon Ball No hiciste nada Pero la azucarán A Jason lo termina matando a otro personaje Y esta película podría haber sido igual a las tres anteriores Pero ahí nos enteramos que Jason no era Jason Era el gordito muerto que aprovechó la movida de Jason Para vengar la muerte de su hijo Sí, muy rebuscado Sí Toda esta película fue una mentira Aparte porque no mató al tipo que lo mató Al hijo, no a cualquiera Que mata al asesino de su viejo Lo revive Abre el ataúd y le clava un fierro en la panza Y que te cuento que justo hay una tormenta Y justo cae un rayo en el fierro que justo lo revive Y adivinen que pasa ahora Sí Jason encuentra un nuevo grupo de campistas Y hay un nuevo compilado de muro 70 va Wow, una banda Qué grande Jason Jason Borges Llevar a Jason al lago Atarlo en la piedra al cuello Y tirarlo al fondo del lago Yo tengo un amigo que le decía Hasso Por eso siempre que pienso en Jason me acuerdo de él Pero no Hasso Esa cara Que sin querer mata a su padre Pero todo eso era un recuerdo Porque la película empieza más o menos 10 años después O sea que ella sería 2004 O siguen siendo los 80 porque El tiempo es todo el tiempo, piba A ti no la llevan a un campamento tipo escuela de los Sacklen Para que estudien sus poderes El tiempo es todo el tiempo También hay un montón de adolescentes ¿De qué novelan a eso? Excepto el poder de ser adolescentes genéricos Que van a morir a mano de Jason ¿Cuándo porro? El tiempo es todo el tiempo, piba Pero acá la cosa se le complica a Jason ¿Y dónde carajo era eso? Que ya domina sus poderes como una campeona Me gustan las diferentes versiones de Jason, ¿no? Cada vez como más putrefacto Ahí está, ahí se le ve la cara Pero al final Jason muere de una forma insólita Porque el padre de Tina Que llevaba como 10 años muerto Revive en el momento justo Sale del agua Y se lleva a Jason al fondo No sé que se fumaron para hacer eso Y no es muy cómoda para que se quede ahí para siempre Pero quedó re bien Porque vuelve en viernes 13 de parte Uy, esta es una de mis preferidas De Jason En Manhattan Son las mejores Y si sube a un crucero Donde hay un montón de gente Y ninguno de ellos es Tina Porque descartaron a ese personaje En su lugar está Rennie Una chica que tiene unas extrañas alucinaciones con Jason En fin Los mata a todos Pero algunos zafan Y logran escaparse en un botecito Y llegan a Nueva York La cagada es que Jason también llega Y ni estos sobrevivientes Ni otros extras que andaban por ahí Zafan del nuevo compilado de muerte Y acá te suman los del barco Que no los puse antes Después como siempre Después Jason persigue a la última sobreviviente Y pasa algo rarísimo Jason la está por matar Pero viene una ola de agua Que Agarrate Lo convierte en un niño ¿Qué? No voy a darlo No estoy en la cabeza de esta gente Así termina la saga de viernes 13 Pero después inventaron una más Que se llama Jason Jason va al infierno Y sé que digo esto muy seguido Pero creo que esta es la cosa Con menos sentido que vi en mi vida A ver La película empieza con Jason Ya adulto Y no te explican Cómo pasó De esto a esto Ya fue Es una reoblación ahora Cuestión Que se pone a perseguir a la chica Y la persigue Ah acá lo cagan a tigre ¿No? Es a trap Si es esta Lo hacen bosta Lo cagan a balazo por todos lados Si Era una trampa del FBI Para matar a Jason Y lo matan Pero no del todo Porque queda el corazón latiendo Entonces un médico Se lo lleva Para hacerle una autopsia Y como Que el corazón de Jason Hipnotiza al tipo Y el tipo se lo come Y así se convierte En Jason Pero no tiene la máscara Así que esta película Podría hacerle cualquier cosa Pero le pusieron a Jason Una polilla Después pasa algo Aún más extraño Porque elige a otra persona Para accederla Pero antes Sin ningún tipo de justificación La afeita La afeita En un momento Una persona Lo ve por el espejo Y así se ve al Jason De la máscara Pero no No me sirve Pero pará Porque esto se pone peor Aparece este tipo Que quiere casar a Jason Y cuenta que Escuchate esta Solo un familiar Cercano Puede matar a Jason A lo que me pregunto ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo sabe? Lo mismo que dije Bueno Mirá lo que son Las casualidades De la vida Que justo por ahí Hay una media hermana De Jason Y la tienen que convencer De que lo mate En fin Después posee varios cuerpos más Y así va matando más gente Y acá te compilo Toda la muerte De esta película Y en un momento Logran sacarle ¿Qué sería? Como un bicho Que entiendo yo Que es la esencia De Jason Va El bicho Da unas vueltas Y se le da un piso Y es ahí Un xenomorfo El Jason Que tanto queremos Cuestión que la media hermana Lo puñala en el corazón Y a Jason Le salen como unas chispas Y bajo una luz del cielo Y unas manos lo arrastran Como es el título De la película Al infierno Y así también No la vi esta película Había visto al principio Y creo que lo vi en YouTube De hecho Jason X ¿Ya pasó? No te vayas A pegar lo que gusta Y una suscribida Y una compartida Y cuando te vayas Metete en el proyecto Ideame De la serie web Que por ahora Es el único lugar En el universo Donde se pueden conseguir Remeras y tazas Y a quien no le gusta Que se joda Y se la remera Que grande Besitos besitos Chao chao ¿Cómo no? Buenas noches Buenas noches loquita Te lo resumo así nomás Que grande Jorge Pinares Y termino amigos Termino Y bueno amigos Hasta acá dejamos La pg reacción Del día de hoy Si te gustó Si la pasaste bien Te pido que me regales Un buen like Suscribite al canal Si no lo estás Pedazo de maricón Y nos veremos En la próxima pg reacción Amigos Hasta la próxima Bye